Y continuamos con más del diario federal como todos los miércoles nos vamos a situar en la agenda internacional para hablar de cuestiones que tienen que ver con el continente y también con otros lugares del mundo por supuesto Colombia, convulsión social, días de protesta, muertos, bueno en la agenda como tema central pero también el discurso de Biden elogiado por las autoridades argentinas, reforma judicial en El Salvador y elecciones regionales en Madrid. Sobre todas estas cuestiones vamos a estar hablando con un especialista le damos ya mismo la bienvenida al doctor Pablo Hueve, analista internacional. Muy buenas tardes Pablo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes Marina, es un gusto estar en comunicación con usted, con nuestras amigas y amigos de Canal 13 y por supuesto con toda la enorme teleaudiencia de nuestro canal. Bueno Pablo, una agenda semanal muy cargada, la de Latinoamérica, la de América y también, bueno, otras cuestiones que tienen que ver con otras partes del mundo, pero sin duda la cuestión central está siendo marcada por Colombia. Son días de convulsión social, protestas, un proyecto que fue levantado pero que no pudo contener, bueno, estas movilizaciones que han tenido también fallecimientos. ¿Cómo podemos referenciar este conflicto que está siendo muy visibilizado por artistas, por las redes sociales? Hay mucha preocupación en la comunidad internacional, incluso la ONU se ha pronunciado. Sí, así es licenciada, es muy grave la situación y yo no dudo en calificarla de muy grave. Yo estoy en comunicación con amigas, amigos de Barranquilla, de Santa Marta, de Cartagena, de Bogotá, de Cali, de Medellín. Podemos decir que el proyecto de reforma tributaria fue la gota que rebalsó el vaso. Es decir, Colombia viene atravesando desde hace muchos años una situación de violencia social que se agravó con la asunción del presidente Iván Duque, que es un hombre del riñón del expresidente Álvaro Uribe Vélez, un hombre que nunca creyó en el plan de paz con las FARC y que desde que este presidente ha asumido, todas las semanas, Marina, todas las semanas como un goteo están siendo asesinados entre 5, 8, 10 militantes sociales o exguerrilleros de las FARC. Esto, sumado a la pandemia que profundizó la pobreza que en este país es alarmante, sumado a la incapacidad del Estado de enfrentar un plan de vacunación confiable, un plan generoso de vacunación, más las obligaciones de la deuda externa, generaron que el presidente Iván Duque presentara un proyecto de ley al Congreso, esto es increíble, para recaudar 1.900 millones de dólares que sirvieran, en primer lugar, para pagar los intereses de la deuda, en segundo lugar, para afrontar las consecuencias de la pandemia. Pero usted dirá, bueno, ¿cómo son estos tributos que iban a agrandar la recaudación? Aumento de combustible. El IVA a los alimentos, el IVA a los alimentos, en un país donde el sueldo mínimo no supera los 500 dólares mensuales, en un país donde el costo de vida viene subiendo permanentemente, donde la desocupación ha aumentado, y donde este proyecto generó manifestaciones en todo el país, pero una brutal represión en Cali. En Cali hubo 19 muertos el primer día, y esto generó que se manifestara la sociedad en el resto del país. Acabo de ver un informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Al día de hoy, hasta recién, Marina, 24 muertos confirmados. Escuche, por favor, 94 desaparecidos, aparentemente por fuerzas paramilitares o por fuerzas policiales, 800 heridos, las marchas siguen, recién se han levantado parcialmente dos de los trancones, que le llaman ellos, dos de los cortes, en el ingreso a Bogotá para que pasen ambulancias y algunos vehículos de taxis o remises. Ha muerto un bebé recién nacido en una ambulancia hace pocas horas, y esto ha generado aún más combustible a una sociedad que está muy, muy indignada. Lamentablemente yo no veo posibilidad de que esto se corte, licenciada, porque tenemos una convocatoria del presidente a un diálogo que yo creo que es muy poco creíble, porque anoche en CNN habló el expresidente Álvaro Uribe, donde defendió a la policía, donde defendió el accionar del gobierno, y cuidado con esto, Marina, en Colombia hay una mayoría social que avala la mano dura del Estado y que no ve con buenos ojos estas manifestaciones sociales, o sea que además de todos estos problemas hay una grieta social que es muy, muy profunda. Bueno, hay una alerta militar en el territorio colombiano, y lo decíamos, la ONU denunciando el uso desmesurado de la violencia, bueno, 24 muertos en una semana y un conflicto que parece haber iniciado como, bueno, con este proyecto que fue la chispa que encendió la mecha, pero una vez retirado el Congreso ya no pudo detenerla. Bueno, la atención no cede y por supuesto vamos a estar con los ojos y la atención encima de lo que suceda en Colombia, horas tristísimas para el país americano. Bueno, vamos con otra cuestión que anticipábamos en el comienzo, el discurso del presidente Joe Biden ante el Congreso de la Nación con lineamientos de su política y con elogios aquí en Argentina. ¿Cómo podemos describir o analizar esto que fue la alocución del mandatario frente al Congreso? Creo que se puede definir con una frase. El presidente Joe Biden ha enterrado 50, 45 años de política regresiva que se profundizaron con el discurso de Ronald Reagan el 21 de enero de 1981 al anunciar las famosas Reaganomics o las medidas económicas donde se depositaba en la espalda de los ricos en generar empleo, el Estado desaparecía y en realidad el Dios Mercado era el que iba a decidir absolutamente todo. Este presidente acaba de decir cuatro lineamientos. El primero, una ayuda para las familias, lo que implica gratuidad para los colegios preuniversitarios, apoyo para al menos sacar de la pobreza 63 millones de niños. Es muy ambicioso. Además, un pedido al Congreso para que apruebe un aumento del salario mínimo a 15 dólares. En segundo lugar, un cambio en la mirada de la migración. Acá está la mano de la vicepresidenta Cámara Harris en Marina. Esto no me cabe la menor duda de que la vicepresidenta está llevando adelante una política muy interesante con los países de Centroamérica para dar una solución, no solamente para poner un muro a la inmigración ilegal, sino a dar una solución para que la gente deje de abandonar El Salvador, Guatemala y Honduras. En tercer lugar, un apoyo para quienes han sufrido pérdida de trabajo por la pandemia y, por supuesto, en último lugar, que esto era previsible porque además no puede perder su electorado, una alerta militar en el Pacífico frente a las costas chinas. En realidad es mantener las fuerzas norteamericanas en las proximidades del mar de la China. Si usted me pide una definición, esto claramente en Estados Unidos es visto como un plan de centro izquierda o de izquierda para lo que es la política norteamericana y claramente se ha alineado con discursividad progresista de América Latina. Bueno, Juan Domingo Biden dijo, Alberto Fernández, respecto del discurso con una tendencia más keynesiana, con un Estado más presente, ha sido elogiado por estos territorios lo que fue el pronunciamiento del mandatario. Sí, de todas maneras y sin pretender ser crítico, ¿cómo quisiera por ahí que el señor presidente Alberto Fernández fuera un poquito más Juan Domingo Fernández y dejara de ser tan enamorado de algunas variables que ya conocemos en Argentina y que han fracasado? Controles de precios, suban tasas de interés para controlar al dólar en lugar de soluciones estructurales. Pero bueno, hablábamos de Biden y yo creo que hay un giro en la discursividad económica. De todas maneras, tengo que decirle algo, muchas de estas medidas en Estados Unidos no son de resorte del Poder Ejecutivo. Y por reglamento de la Cámara de Senadores de Estados Unidos, no se olvide, Marina, de que hacen falta 60 votos para aprobar cualquier ley que tenga que ver con impuestos, con migraciones o con aumentos salariales. ¿Y qué va a pasar ahí? Hoy los demócratas tienen 50 votos. Suponiendo que hubiera disciplina partidaria, hacen falta 10 votos republicanos. Hoy por hoy es muy difícil. Bien, bueno, para el cierre, reforma judicial en El Salvador y también las elecciones en Madrid, elecciones regionales. ¿Qué impacto van a tener en la administración de Sánchez y en el proyecto nacional? Bueno, son las cuestiones que nos invitan a la reflexión también. Brevemente, licenciada, los tiempos en televisión son sumamente rigurosos. En El Salvador, un presidente muy apoyado por la sociedad, un presidente que se ha montado en el discurso de la corrupción, ha emprendido una aparente reforma judicial que desde la ONU se ha llamado golpe de Estado al Poder Judicial, lo ha descabezado bajo la acusación de que el Poder Judicial ha sido cómplice de las maras y de las mafias. La sospecha es que trata de poner gente adepta a él y que de esa manera pretende controlar los distintos poderes del Estado. Sigámoslo de El Salvador porque la propia ONU está advirtiéndolo y Estados Unidos ha anunciado sanciones. La imagen que estamos viendo en esta pantalla partida es de la señora Isabel Díaz Ayuso, una admirable lideresa de la comunidad de Madrid que ha sido reelegida duplicando los votos. Esta señora que estamos viendo es la que le va a dar la gobernabilidad, esta señora Rocío Monasterio del franquismo de Vox, le va a dar los dos votos que le hacen falta para llegar a los 67 votos y de esa manera tener la gobernabilidad, recordemos que España es un país parlamentario, donde el gabinete que es el que gobierna lo elige el Poder Legislativo. El Partido Popular ganó 65 bancas, tenía 30, tenía 30, ahora las duplicó, más que las duplicó y va a tener el apoyo de Vox, un partido que es un desprendimiento del Partido Popular, la vertiente franquista, para que Isabel Díaz Ayuso, que ya se ha planteado como una alternativa a Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, para pelearle la presidencia del país en las próximas elecciones generales al socialismo, que ha quedado debilitado, ese señor que estamos viendo en imagen, Ángel Gabilondo, un hombre que salió tercero, tercero detrás de un partido que es un desprendimiento de Podemos, más Madrid de alguien a quien tuve el les quiero conocer personalmente, Íñigo Errejón. También le comento, Marina, que esta elección ha borrado del esquema electoral al partido de centro derecha Ciudadanos y ha marcado el final de la carrera política de Pablo Iglesias Turrio. Bien, Pablo. Bueno, muy completo el recorrido, una semana cargadísima, una agenda llena de temas por abordar. Muchísimas gracias por estar presente una vez más, con el análisis, con la opinión. Es fundamental para desentramar el escenario internacional. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias a usted, gracias a nuestras compañeras y compañeros de Canal 13 y estemos atentos al cómo se puede desenvolver la crisis institucional en Israel. Las próximas horas van a ser fundamentales. Bien, bueno, quedamos atentos entonces. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Gracias.